¿Qué pasa con el sector industrial de Canarias? Pues hoy una reunión con el sector industrial de Canarias, en la fábrica de Montesano con más de 400 trabajadores, porque hay que decir que el sector industrial es el que ha mantenido el empleo, empleo estable, empleo fijo y con los mejores sueldos en Canarias, pero que depende de la compensación al transporte y del REA. REA, que se quiere cargar Podemos, REA, que se quiere cargar Ciudadanos, y que por eso es tan importante que los nacionalistas estemos allí para que el aspecto económico del REF sea aprobado lo antes posible. Toda la semana, 3.000 pesos para la venta al país. ¿Qué pasa con la policía? 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 ¿Cuánto? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Hay alguien que se está comiendo 10 amores? ¿Qué pasa con el amor por cabeza? Y me trajo folletos en la prensa donde sale Montesano de España a la... Vamos a entrar aquí. Quiero que me mande. Lo iniciamos. Una buena materia prima que estropea, que destroza.